Nunca, 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 vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo no es nuevo Seguirá su rostro ya atrasado Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una copia ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti 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 Una sola Ya no quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me da pena Tú sabes que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás Amor por ti 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 Bien, Luis, gracias.